Vamos a la vuelta regresiva. Falta un minuto. Falta un minuto. Falta un minuto. Falta un minuto. Pero es para Hernando de Soto y para Keiko Fujimori. Ambos tienen el mismo porcentaje. Once punto nueve por ciento para los dos. Para Hernando de Soto y para Keiko Fujimori. Así es. Repasamos entonces porcentajes hasta el momento. Dieciséis punto uno por ciento para Pedro Castillo Perú Libre. Once punto nueve para Hernando de Soto de Avanza País. Y también para Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Muy bien. Seguimos con el siguiente porcentaje. Es de once por ciento para Johnny Lezcano de Acción Popular. Empate técnico hasta ahora. Diez punto cinco por ciento para Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Este es de la boca de urna. Recuerden que el margen de error es más menos tres por ciento. Ocho punto ocho por ciento para Verónica Mendoza. De Juntos por el Perú. Hagamos un repaso general. Tenemos dieciséis punto uno por ciento. Pedro Castillo Perú Libre. Once punto nueve por ciento para Hernando de Soto. Y para Keiko Fujimori. Ambos tienen once punto nueve. Once por ciento para Johnny Lezcano de Acción Popular. Diez punto cinco por ciento para Rafael López Aliaga. Y ocho punto ocho por ciento para Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. Teniendo en cuenta que hay un margen de error de tres puntos. Vamos a Cajamarca con la información. Adelante. Están celebrando ahí en Cajamarca. Lourdes Pauker nos informa. ¡Gritos! 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 Algarabía, emoción, gritos. Ese es el ambiente que existe ahora en el local de Perú Libre. Aquí ubicado en Tampamarca. Tenemos al candidato. ¡Venga acá! ¡Venga! 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 Acá va a estar en el candidato. ¡Venga la segunda vuelta pero con el máximo puntazo! ¡Venga! ¡Venga! Por favor, le damos a la mesa y el candidato. Pedro Castillo ha visto el flash electoral a través de la señal de América Televisión. Vamos al conteo que ha realizado a boca de burla. Vamos a intentar afuera. Están sonando los fuegos artificiales de los simpatizantes que se han congregado en los exteriores de este pequeño local partidario de Perú. ¡Libre! ¡Venga! 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 ¡Venga!